Tenemos los POTS, HKEY ARMY POTS, hay más de 6 colores en estos diseños de POTS Tienen lo que es una forma de una calavera o un escudo, podrán ver el diseño, bastante novedoso También tiene por aquí un diseño pequeño y la parte frontal Hablando un poco de la parte de la tapa, tiene un sistema de seguridad bastante bueno Se destapa así, ingresas tus 150 paintballs o bolas de pintura y los cierras Me ejerces un poco de presión y listo, no más Realmente son POTS bastante buenos con un diseño, digamos, diferente y novedoso Más de 6 tipos de colores, solamente tienes que ordenármelo, pedirme cuantos quieres y te los traigo inmediatamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!